Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te poder a ver Siento que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero estar más cerca de ti, Señor Más cerca de ti Oh Jehová, tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú Y si en el Zeonis tiene mi estrado, Señor He aquí, allí tú estás Si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijeres ciertamente, las tinieblas me encubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas me cubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Porque tú me formaste Tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque Formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado Y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Cuán preciosos me son Oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero Se multiplican más que la arena Despierto Señor Y aún estoy contigo ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma Queremos estar más cerca Más cerca de ti Más cerca de ti Sentirte más profundamente Señor Oh Dios, oh Dios ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Gracias.